Ok chicos, el día de hoy venimos con G-Friend, venimos con la canción Sun y Summer, me imagino que ya sé para dónde va esta canción, entonces Supongo que vaya dirigido que al... si es verano, ¿verdad? al Summer Si es verano ¡Al Summer! Entonces vamos a ver qué tal está la canción, esa canción salió hace 6 años, entonces vamos a ver qué tal está Recuerden chicos que todo esto que estoy grabando, bueno, sí, recuerden que todo esto que estoy grabando, todo esto ya salió en mi canal de Patreon En la parte de abajo, en la descripción, si esta canción salió el día miércoles, se supone que en Patreon ya debe de estar el jueves, viernes, sábado y domingo De canciones y ya, pues sí, ya después salen aquí, todo el show, entonces sí, por si gustan, esa es otra opción, por si gustan, abajo en la descripción está mi canal Así que chicos, vamos a reaccionar al MV y a la letra en español, bueno, es cierto, y al Dance Practice creo que es Así que chicos, tenemos tres cositas de G-Friend que ver el día de hoy, así que vamos a ver qué tal All days are night to see, too, I see All days are night to see, too, I see Okay Okay Hmm ¿Qué? ¡Oh! 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 Vaya Está bonito el MV, ¿eh? Está bonito Ok ¿Ah? ¿Qué? 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 Perdón Perdón, me equivoqué ¡Ahí va de nuevo! ¿Qué? 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 Que buena canción Que buena canción Que buena canción, me gustó mucho Me gustó mucho Me gustó mucho Es una canción de, sí, Summer es verano ¿Verdad? Es que entro en Summer es verano Sí, verano, sí Sí, entonces Es una canción muy Me imagino que para ese entonces era verano Y creo que los artistas Bueno, los grupos de K-Pop Cuando es verano sacan una canción como que Dedicada al verano Ya sea que en una playa Ya sea algo Relacionado con tal Y es una canción un poquito más alegre Y todo ese tipo de cosas, entonces Me gustó Me gustó Es una muy buena canción Una muy bonita canción Muy buena Es muy catchy la canción Aparte Es muy catchy O sea, tengo el Sun is a man O sea, es muy buena Muy, muy Ya para que te produzca eso Y te haga O sea, en tu cabeza esté eso Es que la canción Es que la canción es muy buena Así que lo apruebo Buenísimo Vamos a ver ahora Realmente no tengo mucho que decir Aparte de lo que acabo De lo que ya dije La canción, les digo Tiene una melodía muy buena Y el Sun is Summer Es muy Muy llamativo O sea, y lo puedes Lo puedes estar cantando Y eso me gusta mucho Entonces Sí, vamos a ver ahora Lo que dice en español Que me imagino que es algo de que Está muy bonito el verano O algo así Entonces Vamos a ver qué tal Ay, perdón Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam A mimir No lo hagas Qué asco el calor Si eres team calor Voy por ti Vas a ver No puede ser team calor No te puede gustar el calor Si te gusta tanto el calor Porque tienes un clima Bueno, un aire acondicionado Piénsalo A un aire acondicionado Obviamente Donde haga frío Muy rico el frío Y alguien está sola Ok No es cierto Bueno Ah, están en la playa Es diferente O sea, están en la playa Tiene sentido Pero imagínate estar en la playa Y luego irte a la habitación del hotel O a donde quedas Y luego pones el aire acondicionado Y te duermes a 18 Y luego irte a la habitación del hotel O a donde quedas Y luego irte a la habitación del hotel Y luego irte a la habitación del hotel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde he escuchado esa parte? ¿Es una canción de Twice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Está bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué buena canción! ¡Estaba bueno! ¡Eso! ¡El rinquido! ¡Eso está muy bueno! ¡Eso está muy bueno! Yo acabo de ver una agujeta desabrochada. No sé cómo carajos la vi, pero... Miren esto. Miren, miren, miren. Miren los zapatos. El tenis, el tenis, el tenis, el tenis, el tenis, el tenis. ¡Eso está muy bueno! ¡Mira! ¡Míralo cerca! ¡Wow! ¡Uy! No sé cómo, no sé... No manches, qué peligroso. Este... No sé cómo lo vi. Se los juro. De repente nada más vi algo blanco y yo... ¿Eh? Yo veo la agujeta desabrochada y yo... ¿Qué? Muy bueno. Me gustó muchísimo. Directamente mi Spotify. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Espero que les haya gustado, chicos. No olviden suscribirse al canal que eso me ayudará muchísimo para seguir creciendo. Y nos vemos en el próximo video.